Buenas tardes, buenas tardes, dando las gracias a Dios por un día más y vamos a hacer algo fresco y un saludo muy cordial y fraternal para toda la hermosa gente del Varal Guasave Sinaloa de ahí dependo, de ahí vienen mis raíces soy mitad varaleño y me siento orgulloso de ser del Varal un saludo para toda la hermosa gente del Varal Guasave Sinaloa en una calcerelita como esta, van a poner agua hervida con cebolla y ajo y poquito no de tomate y van a echar los camarones a primer hervor para que les de una mezcla siren tenemos aquí lo que es camarón juguito de camarón, pimienta, clamato, puré cilantro, jugo de limón, de dos limones chile chimpitín, salsa valentina salsa tapadilla y aquí tenemos lo principal lo que es siren, pepino, tomate y cebollita blanca miren lo que vamos a hacer miren lo que vamos a hacer, es un cóctel rapidito así como les digo para saludar a la hermosa gente del Varal Guasave Sinaloa de ahí soy, de ahí es mi madre y me siento orgulloso de ser del Varal Guasave Sinaloa eso va a ser aquí, te lucen lo que es puré del fuerte y juguito, juguito del, que no se les olvide juguito del, ahí está tío, venga abrime el clamato juguito del camarón tío, venga abrime el clamato pimienta, abrime el clamato pimienta, no se les olvide de casa los pasitos, pimienta pimienta, gracias muchas gracias pimientita y le necesitaba agarrar un color gracias, un sabor hermoso mandele viejo, muchas gracias ahí está, es algo fresco para comer aquí en compañía con los contratados mexicanos y hay que echarle lo que es clamato por favor que todo, todo esté heladito, fresco si no pues la cosa no va a servir ya está mandele clamato hay que echarle cilantro para que lleve la mezcla pues bien, bien rica, bien rica y deliciosa como lo pueden ver la mezcla ya me lo está la mezcla ya casi está ahí ustedes la van a hacer con el caldo que ustedes quieran yo por lo pronto lo voy a dejar así semi caldudo se llama como lo pueden ver ahí como va quien está ahí, mira quien está ahí vamos a echarle más poquito más clamato esto ya está esto terminó todo se acabó ya lleva los ingredientes necesarios para hacer algo bien y miren como vamos a acompañar nuestro coctelito de camarón yo quisiera que compa güero viniera a ayudarme a echar los camarones pero anda ocupado miren como va a quedar nuestro coctel de camarón huele a mar sabe a mar y no está se ve y está delicioso en esta ocasión también saludo a mi mecánico favorito que pues estamos haciendo estos camarones para que me arregle mi nueva camioneta que tenemos ahí miren como lo miran como se ve como está y luce luce de sabor y lleno huele a mar sabe mar y es de mar miren y vamos a hacer esto los chiles chilpitines que no se les olviden en casa que no se les olviden en casa viejol traigan la cuchara traiganse la cuchara porque para que los prueben venga vamos a ver que estos muchachos van a probar nuestros camarones miren yo a le eche sal pero le voy a echar poquito más porque ustedes muchas veces no confían en mi mis camarones ya tienen sal tienen todo está integrado todo el sabor aquí con la cucharita está delicioso miren esta planchita esta es una es un verdadero coctel de camarón de wasabi sinaloa miren no 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 usted pruébelo no no venga pruébelo ahí está que le hace falta que le hace falta quiero que me digan que le hace falta que le hace falta quiero que me digan quiero que comenten que le hace falta o en que quede mal miren ya saben de donde soy del corazón agrícola de México wasabi wasabi sinaloa viejón no me quede mal venga a probarlo venga a probarlo ahí está la cochana aquí viene un contratado tamal y peco a verificar el sabor cómalo como usted guste vamos a ver que pinche pedo vamos a ver exactamente cómalo mira échele más huele bien sabe bien está bien súper súper bien huele huele